¡Suscríbete al canal! 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 reales, entonces está como muy padre porque va a Detroit, va a Nueva York va a varios lugares a entrevistarlos y como esos pequeños reaccionan a su entorno y a sus preguntas, obviamente su sobrino, pues imagínense, viene pues que el papá se fue porque el papá sufre de una gran bipolaridad, o sea, tiene una tendencia muy muy fuerte él está mal, 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 la mamá se tiene que ir pues a ayudarlo, a cuidarlo entonces, el tío que tiene años de no verlo o sea, imagínense, llega y ve al sobrino y el sobrino dice, es que pues yo no me acuerdo de ti, no te conozco, y surge una gran relación entre ellos, ahora sí que una buena hermandad, porque él viene pues ahora sí que de unas fuertes peleas con la hermana a consecuencia de la madre que fallece, y que podemos ver todos estos tipos de cuestiones en flashback muy buenas, muy fuertes muy intensos, por cierto, la verdad muy muy fuerte, entonces el niño el pequeño, también tiene un pequeño problema vamos a decirlo así porque de repente llega y él dice que es un huérfano y empieza a platicar con la mamá de que él es un huérfano y empieza a comentarle a la mamá de que qué pasa, por qué ella perdió sus hijos y cómo los perdió, entonces la verdad cuando eso llega al tío dice, es que esto no está bien no es normal, entonces ahí empieza a surgir como una relación incluso de padre hijo, porque es algo que nunca ha tenido el pequeño nunca ha tenido la figura paterna y cuando llega este personaje a ser un protector pues entonces en verdad se vuelve simplemente algo bello algo divino, sí es muy muy, tiene mucha palabrería, hablan mucho porque de repente hacen están hablando de pasajes de libros están comentando de cuentos o sea, eso podría llegar a alargar un poco la película porque de por sí dura casi dos horas entonces eso podría alargar un poco y podría llegar a cansar pero no, la verdad la película es bella es entrañable o sea es muy profunda las actuaciones son simplemente espectaculares lamentablemente la película como lo comenta Lucy es circuito de arte y va a haber como en 20 sin eso o sea, va a haber muy pequeña aparte que es una película del 2021 o sea, que la verdad tardó mucho tiempo en estrenar y que ya mucha gente la vio pero la verdad es una gran, gran película ¿no? Sí, vengan a verla de verdad dense la oportunidad quítense ese pensamiento ese estigma ¿no? que es de arte y vengan a ver porque de verdad van a salir encantados sobre todo en las palabras algunas frases que salen de los cuentos el oso bipolar no saben me identifique porque hablaba de su papá justamente entonces tiene partes muy chistosas tiene partes muy dramáticas tiene partes muy entrañables entonces es una película de verdad completa consulta la cartelera búscala en los cines por favor y date la oportunidad y ven a ver buenas actuaciones una muy buena historia y una película que vale la pena por favor vámonos déjenos sus comentarios aquí a lo mejor ya la vieron les gustó mucho sí, coméntenos o son muy fans ¿no? igual ya la vieron en Cuevana por ahí por ahí no sabemos pero el chiste véanla recomiéndanla y déjenos sus comentarios aquí en YouTube síganme por favor en Cinemagib en Lucinema y sobre todo síganos aquí que siempre Cine en Línea tiene muchas sorpresas por favor y como siempre decimos si les gustó si les gustó el video dale dedito arriba si no les gustó se pueden recomendar a su peor enemigo recuerden que Cine en Línea está en todas las redes sociales y les recomendamos que se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos espero de ustedes mi querida Lucy Durán con los personajes de Sonic espero de ustedes amigo el de los barbasco y nos vemos nos escuchemos y nos olemos en el próximo video ay que rico adiós